Música Generación del 80, baile mi guaguampo Generación del 80, baile mi guaguampo Cuando yo me criaba en el barrio de Beretá Los muchachos decían que yo no estaba en nada Guaguampo, vengan todos a bailar Música Generación del 80, baile mi guaguampo Generación del 80, baile mi guaguampo Cuando yo me criaba en el barrio de Beretá Los muchachos decían que yo no estaba en nada Guaguampo, vengan todos a bailar Música Generación del 80, baile mi guaguampo Esto mamita se ha puesto bueno, contito y su tambo, tu tambo Generación del 80, baile mi guaguampo Quiso cuenta el rey de los cueros, taballero hay que quitarse el sombrero Generación del 80, baile mi guaguampo Lo goza, lo goza, lo goza todo el mundo entero Oye mira soy tonero Generación del 80, baile mi guaguampo Nadie comprende lo que gozo yo, cuando Tito Puente toca los cueros Música Generación del 80, baile mi guaguampo No es tercero ni segundo, Tito Puente siempre será el primero Música 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 Respica el timbal Respica el timbal Respica el timbal Respica el timbal Respica el timbal